¿Qué es la rebaja en los precios de los bienes esenciales de la canasta familiar? ¿Qué es la rebaja en los precios de los bienes esenciales de la canasta familiar? El sinceramiento de la economía debe nutrirse de este sinceramiento fundamental en los precios de los consumos esenciales. En las próximas horas la ciudadanía conocerá los valores de estos productos esenciales de forma de poder asumir una auténtica y responsable actitud frente a la crisis por parte de quienes estamos en este ministerio. Para los restantes bienes no esenciales los precios se retrotraerán a los últimos autorizados por la Secretaría de Comercio el último 3 de julio. Esta situación de excepcionalidad y de emergencia en una instancia posterior y que pensamos será cercana en el tiempo buscará reordenar el sistema de precios partiendo de la estructura existente a mediados del año anterior. Será necesario corregirlos por la evolución de los costos de sus diversos componentes incluyendo la influencia de los nuevos valores del tipo de cambio y de las nuevas tarifas. Este sistema permitirá que los niveles de precios resultantes mantengan entre sí una relación similar a la de aquella época en la que no estaban todavía perturbados por los desequilibrios posteriores y acentuados por la reciente situación hiperinflacionaria, lo que ha provocado esta ampliación del abanico de precios. Pensamos que esto debe servir como base en un acuerdo empresario para que se mantengan invariables por un lapso razonable y absorbiendo el incremento salarial de este mes de julio. Como creemos que será posible lograr el acuerdo en breve plazo a fin de evitar distorsiones adicionales, los precios serán temporariamente congelados a los efectivamente practicados el día 3 de este mes. Gracias por ver el video.